En el marco con ese escenario natural que tiene la posada del Kenti, vamos a ver la propuesta de Marea y te cuento antes que podés aprovechar el 30% de descuento en la liquidación de las prendas de la temporada anterior. Así que aprovecha y bueno, también tienen todo lo nuevo en cuanto a trajes de baño y ropa deportiva. También Marea tiene ventas por mayor y menor, es tan importante, la marca te da amplias posibilidades, además de por supuesto tener la franquicia. Por más información entren a www.mayasmarea.com y ahora sí nos vamos al Kenti a ver qué nos presenta Marea hoy en Nivel 1. Marea 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!